Algo de lo que yo amé me hace daño, algo de lo que soñé me hiere tanto. Su imposibilidad es manifiesta y su ambición es demasiado cierta. Algo que me hizo creer condiciones y seguir toda la vida con ilusiones. Cuando la realidad me despierta era de todo menos satisfecha. Y pronto lo envolvió el desencanto. Y ya la situación se volvió tensa. Solo paredes la mantenían presa. El tiempo transcurrió y ya es pasado. Las tardes del invierno con sabor almendrado. Y el té con mucha miel ya se ha enfriado. Nuestros latidos no están sincronizados. En un besoido de la otra especie deốn. El tiempo transcurrió y trató bajo el점ーミ backedarily. En un besoido por deadline. En uno del tema transcurrió, En Bulgaria y enshell prowla. Ooooooooh